Lerón, duku kwasi zakatonda Wea kora viona No musana no guasa Viona, viendaba nevie kwe sewara Kastandina wea singa Era rumundi bizura Viena kuata kolero Viseko mukono kuo Onda genge kuo Onda si se etara Katonda Tamula nange Panguza kolero nange Katonda Tandika nange Nongo se zanda kejisa Ama njigomu kwano Kwa kamare mbuna fu Mpereza no mbukua Nimi sa madara Echiro uwe nkubaya Suzefukirira Emitine bimuri Echokulia tuchisubira Wanowende Mpereza no mbukua Mpereza no mbukua Amaya nja imika Mpereza no mbukua Wea kukua Mpereza no mbukua Kastandina wea singa Kastandina wea singa Tandika nange Nongo se zanda kejisa Mpereza no mbukua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!